muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en el día de hoy continuamos con sea of the stars lo habíamos dejado en el capítulo anterior aquí con él con el ancestro que tenemos que realizarle una prueba vale así que vamos a ver qué tal tenemos que conseguirle tres cristales así que vamos a continuar vale a ver qué tal estamos aquí con valeri a ver si vamos a coger el transporte este cerrar los ojos y participar en las pruebas del ancestro de la niebla si el ancestro de la niebla chicos a ver a ver consiste en las pruebas estas vamos imagino que serán oleadas de enemigos igual ves a atacar ahí ese ataque no ha hecho nada con un hechizo bastaría pero no podemos usarlos aquí será ahí donde entra en juego eso de usar magia sin usar magia pero como anda parecieron unos orbes pequeñitos cuando ataque será el maná vital es posible siente una especie de atracción hacia ellos sí yo también déjame intentar una cosa potenciador r2 a ver a ver y ahora x con el r2 recoges y luego la x vale vale ostras ha funcionado que sientes es como poder así que si ataco ahora debería causarle daño mágico a ver vale tienes 24 puntos de experiencia ha sido alucinante ahora quiero intentarlo yo se ha desbloqueado la potenciación vale los ataques normales ahora regeneran maná vital mantén pulsado r2 y pulsa x para absorber una carga y potenciar vale se pueden acumular hasta tres cargas de potenciación y cada una suma una porción de la estadística ataque mágico de tu personaje a su siguiente acción para darle más potencia vale en el caso de los ataques normales el tipo de daño de magia innata del personaje si es que tiene también se suma al tipo de daño de su arma bien si el patrón del candado a que te enfrentas es complicado tienes que potenciar tu siguiente hechizo de curación o simplemente quieres infligir más daño acuérdate de la potenciación vale vamos a coger esto y aquí hay una hoguera y guardar guardar es importante chicos por aquí no podemos ir vamos a la hoguera nos hace sentir a gusto y calentitos así podemos cocinar sí sí mermelada de vallas por supuesto ya no podemos hacer nada más y descansar continuamos por aquí a ver hay tres aquí hay tres pruebas mal imagino que será por cada prueba un cristal como mola chaval mira ahora sale lo de guardando abajo antes no salía tenemos un cofre aquí has encontrado perla brillante vale la musiquita es canela la banda sonora de este juego está muy currada muy currada solo se puede ir por aquí no sé enemigos vale vamos a potenciar esto por ejemplo toma ahora nos va a atacar ellos no no lo voy a hacer no voy a ahora me va a tirar las bolas vale ahora voy a atacar ellos ahora potencio y ahora ataco tenemos que atacar primero normal para que nos suelte las bolas y luego podemos potenciar veis eh atacar listo vamos a coger esto dejadme ver una cosita aquí un segundo los objetos frutos rojos los frutos rojos deben ser para cocinar sí esto seguimos sin poder usarlo en la perla brillante no sé para qué vale vamos por aquí no sé por aquí no es y esto que abre y ahora que tengo que hacer ya no podemos volver por ahí tenemos que volver por aquí no sé vale 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 jaos en la batería biós que qué banda sonora chao tienes y este creo que es el primer cristal Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es el primer cristal. Vamos a guardar aquí por si acaso. Vamos a este. Y por aquí a la derecha no hay nada. Y a la izquierda no hay nada. Vale, es por aquí. ¿Esto de aquí qué es? Para conseguir este artefacto debes responder correctamente a tres preguntas. Veamos cuánto has aprendido. A ver, a ver, de estas dos acciones, ¿cuál genera PM? Atacar. Qué chulada esto, ¿eh? Tengo que darle... Ah, vale. Vamos por aquí. A ver. ¿Cómo se llama el centro educativo al que habéis ido? Academia Zenith. Hemos aprendido la lección, chicos. A ver qué tenemos en el cofre. Has encontrado receta revuelto de setas. Ya no sé cuántas recetas tengo. ¿Y ahora? Me suicido aquí. No, no, no. ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale, tengo que ir allá arriba. O sea, todo esto era para conseguir las recetas, ¿puede ser? No, porque por aquí bajas. Vale, vale, dice mal. Dice mal, chicos, perdonadme. Es por aquí, por este camino. Subimos por aquí. Claro, me tiré a coger, pero es por esta cuerda. Tan, 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 tan. Toma, para abajo. A ver, la tercera pregunta. Un deber fundamental de un guerrero del solsticio es eliminar a los moradores. ¿Durante qué fenómeno natural que se vuelven vulnerables? Uf, solsticio, puede ser, no me acuerdo de esto. Incorrecto, la respuesta correcta era Eclipse. Ah, vale, vale. Esto está bien. Vale, si fallas, te vienen enemigos. No puedes esquivar mucho ese ataque. No le di bien a tiempo. Uh, me va. Espera, voy a hacer esto. Habilidades, sustento. Es que si no utilizamos eso, no podemos usar ninguna habilidad, ¿vale? A menos mal que le di sustento. Va, ir a por ella. Eh, habilidades. La musculativa no voy a atacar. A ver si me ataca a mí. Listo. O sea, hemos fallado en la última pregunta. Pero nos mandó aquí al principio otra vez. Y al cargarnos a esos, pues ya, pues que ahora tenemos que dar toda la vuelta. No pasa nada. Vale. Nos tiramos por aquí. Listo. Segunda piedra, chicos. Y ahora pondrá la torreta esa. Vamos a guardar por si acaso, ¿vale? En cada... Espera un segundo. Vamos a ir a objetos. Vamos a comer en la mermelada de vallas. Eh, pero no me ha subido. Ah, subí a la PM. Vale, vale. Pero podemos cocinar aquí. Otra mermelada de vallas. Dos mermeladas de vallas. Vamos a cocinar. Claro, ya las vamos a usar. Engar. No. Era Engar. Bueno, no pasa nada. Gastamos una mermelada de vallas a lo tonto, chicos. Enemigos. Vamos a ir primero aquí a por esto. Has encontrado armadura básica. Ostras, ostras. A ver, a ver. Toma. No que me sube la defensa. A mí más. Vamos. Ahora sí. Ah, y ataque con Valery Kid. No es mal que va a atacarme a esta. Tengo que darle vida a esta gente. Pero voy a potenciar. Habilidades. Luz curativa. Para Valery. Un poco subió de vida. Vale, dos. A ver. A ver si está. Qué malo. Ya está muerto. Listo. Pero andamos peladillos de vida. Vale, 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 vale. Qué chulada esto de las plataformas. ¿Y por aquí arriba? No, vale. Debe ser el final. Vale, eso. Uf, más enemigos. Nos van a peinar, eh. Espera, vamos a potenciar. Que este tiene... Habilidades. Curativa. Ah, para mí mismo. Uf, que nos ha bajado de vida. Vale. A dormir. Un segundo, ¿por qué? Vale. Pensé que se podía, con la habilidad, revivir a los que están atontados. Pero no. Oh, mima. Uf. Uy, qué mal estoy ahora, chicos, eh. Me nos marque, eh. Aquí el amigo Zales se revivió. Porque si no... Listo. Pero esto es un atajo, ¿no? Sí. ¿Y ahora por dónde hay que ir? Igual hay que volver a darle a esto. Ah, amigo. Vale, vale. Entendí, entendí. Ahora subimos por aquí. Tum, 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 tum. Oh, qué chico. Gal está... Para los restos. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Pobre está. Se ceban con mi Valery, eh. No es mal que llevo la armadura ahora. No puedo hacer habilidades. Una pregunta. ¿Puedo usarlo así? Ah, pero... Claro, usa menos porque no hemos cogido el potenciador. Vale, vale. listo último cristal chicos vale bien vamos a guardar y vamos a dejar este capítulo por hoy espero que os haya gustado si os gusta mi contenido que estoy subiendo deseamos estar ya sabéis podéis suscribiros darle a me gusta a mis vídeos y activar la campanita para no perderos nada de esta serie vale pues muchas gracias a todos y hasta otro día